Esta semana 9.000 jóvenes pertenecientes a clases vulnerables de diferentes regiones del país inician sus estudios de pregrado. Se trata de estudiantes beneficiarios de Impulsatón, el programa de ICTEX que les permitirá, entre otros beneficios, acceder a un subsidio de sostenimiento. No tendrán que pagar la tasa de interés porque la asume el Presupuesto General de la Nación. También podrán acceder a un subsidio de sostenimiento durante el desarrollo de su plan de estudios y tendrán la posibilidad de una condonación parcial. El subsidio es de 904.770 pesos por semestre, que se incrementará anualmente según el IPC. Los adjudicatarios fueron jóvenes priorizados del CISBEN en un 34,2%, aspirantes con discapacidad en 26,5%, desplazados en 12,8%, alumnos reconocidos como víctimas 11,2%, indígenas 11% y los miembros de Red Unidos 4,2%. Por su parte, los estudiantes que fueron recibidos en el programa Jóvenes a la U de la Alcaldía de Bogotá también inician sus estudios universitarios este segundo semestre del año. Se trata de 8.000 alumnos que ingresaron a 33 universidades, 27 privadas y 6 públicas. Estos jóvenes cuentan con una suma de sostenimiento semestral, equivalente a un salario mínimo, que se les suministrará a lo largo de cada semestre de sus carreras, además de que la administración distrital se compromete a pagar el 100% de la matrícula o valor de referencia. Los estudios universitarios de todos los beneficiados, tanto los del ICTEX como los de Bogotá, serán presenciales y virtuales, de acuerdo al modelo adoptado por cada universidad.